La selva es exuberante, inmensa y siempre parece salvaje. De chica íbamos siempre a Córdoba. Había muchos animales en las sierras, zapitos de colores, gatos montés, cabritos del monte. Pero con los años fueron desapareciendo, lo que me inspiró a pintar la naturaleza, los animales, las plantas, los paisajes, especialmente la selva, y viviendo en Río de Llanero, la Mata Atlántica. Soy Gabriela Escurra, artista argentina, estudié bellas artes, pintura y escultura. Como viví en muchos lugares y me mudaba mucho, seguí más pintando, armaba y desarmaba talleres con facilidad. Pero hace unos 10 años retomé la escultura a través de la cerámica. Me fascinó la posibilidad de trabajar tridimensionalmente y con color, a través de los esmaltes, la vitrificación. Ya había estado en Iguazú otras veces, pero esta vez las cataratas estaban impresionantes con un caudal de agua arrollador. Conocí el palo rosa en la reserva guaraní de Iriapú. Maravilloso, gigantes, de copa altísima. Tal vez lo más inspirador fueron los paseos de a pie, donde se puede ver todo en detalle. Cómo brota la vida de los troncos en descomposición, salen hongos como seres mágicos. Eso me llevó a querer trabajar con el Niaú, el barro arcilloso misionero. Me resultó muy elástico y texturado. Y con tanta personalidad que marcó la obra. ¿Qué es lo que quería hacer? Lo llamé suelo vivo. Es una instalación en arcilla cruda de ese suelo lleno de vida que se va transformando. El Niaú llegó lleno de piedritas y raíces. No era idóneo para modelar pétalos de flores delicadas, pero era perfecto para los troncos, las semillas, todo lo que encontrábamos a nuestro paso. Como la obra no pasó por el fuego y no se transformó en cerámica, quedó en barro nomás, posiblemente sufra el mismo destino que el suelo. Tal vez algunas de las raíces que no logré sacar del barro al modelarlo, brote alguna planta muy persistente. También me reencontré con la acuarela. Es el medio ideal para el viajero, en tamaño transportable y secado rápido. El tucán que pinté estaba por fuera de las enormes jaulas del santuario de aves brasileros. Y se robó el espectáculo mirándose en el espejo y comiendo los frutos de la oreja de elefante como un equilibrista. Y bueno, eso es lo que pinté antes de irme. Hicimos muy buen equipo con Sato y Pica, los guías, y con Claudia, que registraba todo con su cámara. Inés Ferto, ceramista que vive en El Dorado, fue muy generosa con su tiempo, sus materiales. Me dio una arcilla negra que había hecho ella misma con arena negra local y un hierro que habían sacado de las piedras de los ríos para hacerlos engobes, lo que dio color a las piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!